Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV Aquí estoy con ustedes trayéndole otro video Esto es de mi compra que hice en Walgreens Yo había hecho un video de la transacción de Walgreens Y mencioné esto, que están a $9.99 y está generando 3.000 puntos Pero no mencioné que hay un cupón de $10 En realidad no sabía que había ese cupón Gracias a la señora del canal de Lupe Villalpaldo Y también de Marisela Rodríguez Ellas me dejaron un comentario abajo del video de la transacción de Walgreens Diciéndome que hay un cupón de $10 en el libro de Diabetes de Walgreens Así que muchas gracias por la información Le agradezco mucho Y pues este, este es el libro de Diabetes de Walgreens Empecé a buscar estos en mi canasta y yo encontré 3 Tengo 3 Y pues este, aquí en la parte de atrás Aquí en la última, casi en la última hoja Hay un cupón de $10 Esto fue que, bueno aquí ya lo recorté Es para esta maquinita Este es el, si usted tiene este librito de Diabetes de Walgreens Ahí viene el cupón de $10 Y pues esto sale totalmente gratis Y le está generando 3.000 puntos Como le vuelvo a repetir Yo nada más tenía 3 Y en Walgreens encontré uno más Por eso me traje otro Y pues primero hice una transacción Después hice dos Y de último compré la otra Pero como le vuelvo a repetir Esto sale totalmente gratis Si usted tiene el librito Aproveche, corra Y pues está generando 3.000 puntos Aquí le enseño mi recibo El producto me lo igualaron al valor del cupón Esto está a, bueno me salió $10 El cupón es de $10 Y este, así que mi total a pagar Fueron ceros Y pues ya este Acumulé 3.000 puntos Y tenía 1.000 puntos anteriormente Cerré con 4.000 puntos Y así volví a hacer los otros dos Aquí me cobraron $20 Metí los dos cupones de $10 Mi total fueron ceros Y acumulé 6.000 puntos En total hice 12.000 puntos Así que si usted tiene ese librito Aproveche Me imagino que muy pocas personas lo saben Porque hay muchos de estos Lamentablemente yo no tengo más cupones Pero hay muchas maquinitas Ahí en la tienda Bueno eso es todo Espero que aprovechen Y corran por la maquinita de Contour Así que muchas gracias por ver nuestros videos Y que Dios me los bendiga Y hasta pronto